Es muy difícil. ¡A la guerra, a la guerra! Va. Vamos, señores, va. Van de Kalista. Van de Twisted Fate. Van de Asche. Vamos a estar enérgicos, gente. Vamos a lo que quieren que todo saldrá. Me imagino que nos quitan Senna, hacemos first pick de Varus. O quizá dejan Senna y Varus abiertos. ¿Qué hacemos? Banemos Brand, ¿vale? Senna y Varus. Senna o Varus. O dejas los dos abiertos y tradeamos. A ver qué quieren hacer. Fanatic. Están dudando, ¿eh? No lo tienen claro. Banean Varus. Vale, pues Senna para nosotros. Me da un poco de miedo esta Senna abierta. Algo van a pillar. Algo va a ocurrir. Nos van a quitar el Nautilus. Algo va a ocurrir. Vamos a ver. Pero ya lo han hecho antes. Te la pela. Senna no es dependiente de Nautilus. Karma. Van a cambiar algo que han hecho en el primer draft. Karma-V. Que antes han hecho... No, V no era. Han piqueado antes. Karma-Nautilus creo que era. Karma-Nautilus. ¿Ellos han perdido con Karma una partida? No. Han ganado. Sí, han perdido una. ¿Sí? Creo que sí. No. Creo que hemos perdido nosotros con Karma. Está Maokai Open. Veremos si lo cogen o no. Que no ha dado tampoco... No creo que les interese. ... mucha historia. No, ya, ya. Lo digo como dato porque es uno que le están dando prioridad, pero que luego no... Lo ha hecho mucho. Vamos a ver qué quiere jugar Fanatic ahora. Quinto mapa, señores. Va a hacer el Karma-Nautilus. Va a hacer el Karma-Nautilus. Es nuestro momento de jugar, Tak. Ahora aquí los... Tak no puede picarlo ahora. No, no. Aquí no, pero en algún momento de la partida es así. Después se nos queda abierto. O sea, Karma-Nautilus les falta muchas veces daño, eh. Vale, vamos a jugar. Sí, vamos. Vamos, Javier. Vamos, Javier. Me gusta. Bin-Nautilus. Me gusta mucho esto. ¿Sí? Y ahora ellos... ¿El Nautilus está bien o fuerzas ahora que lo banen? A ver qué queremos jugar. Ojo. Porque Álvaro lo necesitamos en un iniciador o en un tanque. Nos quedamos con Casante. ¿Casante? Lo cual me gusta bastante porque ellos de momento tienen una composición que no tienen exageradamente mucho DPS para bajarse. Ojo a la popi. Ya. Ojo a la popi, eh. Ojo a la popi que aparece. La popushka. Ojo a la popi que aparece. Especialidad de Razor. También lo puede jugar Oscar. Flexpick. Puede ser... No sé por qué me huele Razor. Sí, yo creo que va a ser para Razor. Es que me huele mucho, eh. Sí. Hay que banear... Hay que banear ZAK, eh. Eh... Bueno. Bueno, 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 bueno. Puede ser peligroso el ZAK, sí. Puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Ahora van a castigar a Álvaro. Vamos, señores, va. Nos van a quitar Nautilus, yo creo. Algún miss. Puede caer algún miss. Espérate, eh. Esperas a ver el miss, eh. Nautilus baneado. Nautilus baneado. Y yo creo que puede... Blitzkamp quizá no. A ver. Dices que creo que Karma puede ser support. Sería raro. No, no. No, no. Yo creo que la popi, ¿sabes? Yo hacía Way y ZAK fuera. Pues nos aseguramos quitarnos a Way, eh. Pensamos que Karma puede ser top. Claro, tienes que respetarlo, claro. Es que Karma puede ser top, claro. Yo he quitado a Way y ZAK. Déjate, no jugaste una Thalilla o algo de eso, loco. Sí, una Thalilla me encantaría. Azir. Thalilla no la hemos jugado, no la he manejado en ningún momento. Azir, Azir, Oriana. Prefiero Thalilla, eh. Azir, Oriana, Thalilla. Azir, Oriana. Buenos picks ahora, eh. Prefiero una Thalilla, tío. Es que, ¿qué sientes? Akali open, eh. ¿Qué sientes, Skyein? Dime qué sientes ahora mismo. Pues estoy esperando a Kato y Kito. Sí, pero... No sé, siento que... Oriana, eh. Ya, pero Akali tienes a la popi ahí, no me mola, eh. Siento tranquilidad ahora mismo y paz interior, porque Senna tenemos 100% de winrate. Ya, pero nunca se sabe. Y Senna, su pa va volando. Vas a manejar Thak, por favor. ¿Quieres manejar Thak, Skyein? O sea, rebelde. Sí, por favor. Mmm... Creo que es un buen ban si no tenemos nada pensado más. Quentin, tienes que vivirlo con nosotros, tío. Por favor. Me da igual la mufa, Quentin. Hemos venido todos, nos morimos todos. Primera sangre, fuera de Quentin. No, no, no. Da igual. Hemos venido todos, nos morimos todos. Rail ban y nada. Ok. Vamos, Quentin, hostia. Todos, todos unidos junto al chat, gente. Todos unidos. Va. Todos unidos, gente. Ni mufas ni hostias. Gwen. Gwen. Durilla. Vale. Gwen Durilla. Vamos a start engage, eh. Y Maokai support. ¿Te gusta Skyein? Quiero ver el cuarto y quinto pick y cuando vea la compo te digo. A ver. Porque falta por enseñar los medios, tenemos que blindpickar medio. Esto puede ser un acir de manual, eh. Ahí está. Esto puede ser un acir de manual. Tenemos un bloque tocho de cojones, eh. Y escalado… Quentin, sensaciones. Mmm… Me gusta bastante el draft, eh. Ellos van a cerrar con Tristana. Quentin, se… Hostia, Tristana para Manoj. Me da pereza, eh. Es muy bueno con Tristana. Si no, habla del micro. Quentin. Perdona, Rebensito. Que a mí el draft me mola. Eh… Sobre todo porque creo que a medida que avanza la partida es donde más nos ha costado el tema de pelear por rango y tal. Es verdad que ellos complementan bien con la Tristana y la Gwen. Pero… No sé. Es que con la Xenna jugamos… Que te cagas. Me parece que tendrán muy igualados, tío. La verdad. O sea… Me gusta mucho el nuestro, eh. Sí. Me gusta mucho el nuestro. El que han de creceres enciendres. Estoy ahora mismo… No lo sé. Le tengo el culo cerrado. No es en serio, eh. Hostia, ahora mismo como estoy. El Maokai, bueno, no sé. Vamos a ver qué tal, ¿no? Tío. Quiero la versión… La versión Karrie de Mirwin. Que se haga uno para uno, hijo de la gran puta. En serio, eh. ¡Lo, lo, 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 lo! Vamos. Lo, 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 lo... Esto hay que verlo del pie. Vamos. Vamos, eh. Estoy muy nervioso, eh. ¡Yo soy el mejor! ¡Yo soy el mejor! ¡Yo soy el mejor! Mmm… Me gusta mucho, eh. ¿Sí? Me gusta mucho. Vamos, vamos. Porque… A ver… Es que creo que no nos ganan ningún 2-2, 3-3, eh. Vamos, señores, vamos en el charme. Escudos, escudos, vamos a la quinta. Orgullo, cabeza arriba. ¡Vamos! A pelearlo hasta el final, por favor, va. ¡Va! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh, señores! ¡Va, eh! ¡Vamos, eh, señores! ¡Va, eh! Quinto mapa. Cuidado. No, por favor. Cuidado, no, por favor. Cuidado, no, por favor. Vale, 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 por favor. Es que cualquier cosa que pase es lo que hay. Le van a cortar el back, Álvaro, más atrás. Reven Opiniones. Vale, vamos a guardar esto. Creo que tenemos buen draft. Creo que va a ser una partida que veremos. La partida… Ahora mismo en draft no veo un gap por ningún lado, realmente. Arriba tienen un matchup que nos ganan. Están en medio… ¡Qué pesaditos, joder! Tienen líneas de mucha presión, eh. Tienen tres líneas de presión. Lo veremos. Pero es que arriba, mira, tío, mira lo que nos ha hecho antes Casante contra Wenz. Hemos salido aquí a jodernos, eh. Cuidado con el nivel uno. Vale, hemos pillado Retrinket con Maokai, eh. Y, de hecho, van a hacer… ¡Hostia! Van a pelearnos el buffo rojo. Karma es… Creo que esto es arriesgado por su parte, eh. Sí, sí, pero espérate un momento, porque tenemos toda la info, ¿no? No tenemos info. No, no tenemos info. No tenemos info. Estamos haciendo… Queremos hacer golems. Vamos a hacer los golems. ¿Qué está pasando ahora mismo? Vale. Ahora hemos visto algo, ¿no? No. Vamos a hacer golems, ¿ok? Vamos a ver ahora que salen de ahí por el ward. Pero sabemos que no han empezado… Ahora vemos a Razork. Vale. Ellos piensan que nosotros estamos en topside, pero claro, no, no… No hemos pingueado a Razork. ¿Razork has miteado? No. El joya sí, eh. No podemos ganar la batalla de Smite. Esto no me encanta. Hay que pelear, pero no vemos a… Ahora le hemos visto, pero no tenemos a Smite. Mira, pero hay que intentar matarlo. Hay que matarle. Bueno, es que hay que matarlo. Hay que matarlo. Vas mitear, vas mitear, vas mitear. Vas mitear y va a flashear. Vale. ¿Puede hacer algo? Nadie. Ay, qué lástima, qué lástima. Yo creo que es lo mejor que podía hacer el joya. Es lo mejor que podía hacer el joya. Subir al dos, subirse la Q… Cago en la puta que me parió. Y él tiene el Hextello. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con Álvaro. Bajo Calle es que es un pick duro, eh, tío. Bajo Calle es que es un pick duro, eh. No, a ver, el tema aquí también es la… ¿La qué? La karma, aunque ya sabemos cómo funciona con el R, la presión que va a meter. Y la pop y en bot side, que tal vez no se intenta adiviar Razor. De hecho, Razor nos va a adiviar en bote. Tienen tres líneas muy peligrosas, tío. En fase de líneas… Pero vuelve el joya, vuelve el joya. Va a cubrir, pero no sé si llega, eh. Llega. Tiene Hext Flash, tiene Hext Flash. No, 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 es nivel uno. Es nivel uno. Puñetazo, se lo ha cortao. Llega el joya. Flash, pérame la sangre. Supa, supa, no puede matar a nadie. Es nivel uno, tío. Es nivel uno, tío. ¡Es nivel uno! Ahora es nivel dos. Sube al dos. Me cago en la madre que me parió. Ay, Dios mío. Puta que me parió. Ay, Dios mío. Cuatro salones en bot. Pues no hay inicio de momento. Joder, tío. Los inicios de partida siempre son iguales, tío. Siempre pasa algo en la jungla. Siempre hay dive en bot. No hemos podido matar a nadie. Han gastado todos los summoners. Primera sangre para el real. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, macho? Así son las cosas. No les ha salido mal ni un puto dive, tío. No les ha salido mal ni un puto dive. No hay summoners ahora. ¿Eh? Que no hay summoners. Y vuelve Ezreal con lágrima y espada. Así que eso obviamente es bueno para ellos. Y de momento todos los otros matchups bastante igualados. Escalamos muy bien y realmente estamos bien. O sea... Ya, cuidado. Salto ahora de Humanoid. Fresco, güey, que quiere tradear. Llega también la pompa. Uno contra uno. Humanoid que pierde mucha vida. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Tiene el destello. Nos va a guardar ahora. Lo vamos a ver, vale, vale. Nos da tiempo a romperlo, está bien. Sí, nos da tiempo a romperlo. La verdad que abajo va a ser dura la línea. Senna va a ir fasting, ¿eh? Se ha comprado el ítem de support. Ha considerado quizá que le van a denegar mucho far. Y dice, tío, pues mira. Cuidado. Cuidado arriba. No sé si pueden divear a Mirwin. Está Razork por la zona. Sí, creo que lo van a divear. Tiene W, ¿eh? No sé si es fácil. Bueno, no tiene tanta vida, claro. Está gustando mucho esto. ¿Eh? No, no, no le divean, ¿eh? Mirwin se le ha olido. Le ha visto. A ver... Estamos aquí porque nos están fricciando bot. Álvaro es level 2. Mira. Es que... Pero aquí no, no nos entienden esto. Nos están destruyendo. Claro, hay que ir a bot. Ya está. Nos están destruyendo la puta bot. Vale, sí. Eh... Sí. Y todo con el dive inicial. El yo ya es level 3. Uf... A ver qué pasa. Level 2 para Álvaro. Qué duro es ir con Maoké por detrás. Y ventaja de tiempo para Razor, ¿qué? Sí. Ha baqueado ya y tiene botas y el yo ya no. Sí. Y arriba Mirwin lo estaba pasando bastante mal. Hasta la ventaja que hay en top es brutal ahora mismo, ¿eh? La verdad. Es un que hay algo a base de la primera sangre y... Y pues la casi farmeo. No, no, no. De momento es un stop en este early game. Pero bueno, hay que confiar en el escalador. Lo decía Reven. Tiene muchas líneas de presión. A ver si Jun nos puede dar una alegría. Pero Jun se va. No. Muy difícil. Primer dragón para Fnatic. Que está llevándose aquí el primer objetivo. Se lo va a llevar. Parece que se lo van a llevar. Es que B aún no ha baqueado. Parece que quiere saludar, ¿eh? B aún no ha baqueado. Pero eso es raro. O sea, aquí yo... Ya. No entiendo. El que no entiendes, Sky, es level 6. Hostia. Que no ha baqueado B. Entonces, tampoco es que íbamos a intentar robar el dragón, ¿no? Ya. Estaba ahí como intentando ganar tiempo, ¿no? Un poco. Bueno, rompiendo la wave y todo eso, ¿no? Lo típico. Bueno. Bueno, pues aguantar, ¿no, Reven? Sí. Toca LOL con cojones. Sí. Ahora también el tema del oro en bot, aparte de esa kit, va a ser un poco impostor porque ya no va a farmear, lo que estamos viendo, ¿no? No debería. Sí, están farmeando, claro. Están farmeando maokai, ¿no? Claro. Eh... O sea, que si ve que la gente le saca un kai pico, no es... ¿Qué te parece esta decisión, Reven? ¿Cuál? La de Senna, la del ítem que ha comprado. No sé. La verdad que es la primera vez que jugamos Senna Fasting. Hasta ahora siempre la hemos jugado... La hemos jugado a farmear. Yo creo que ha sido por la decisión del hecho de... Me están jodiendo la línea, no voy a poder farmear mucho, pues al menos... Mira, me pillo esto, consigo un poco más de oro y voy a por las almas. Yo creo que Senna está rota, sea como sea. Bueno, no, no. Como supuesto. Creo que Senna es un muy buen campeón en general. Ya. ¿Para qué es eso? Mira en bot la que nos están haciendo. Y su pala ha jugado muy bien. Ahora... No, aquí estamos. Poppy vuelve con Tristana. Nos lo olemos, eh. Nos lo olemos, nos vamos. Vale, esto es... Esto, haberlo olido... ¿Podemos hacer a Batty? Cuidado, Tristana viene. Tristana viene, cuida. Es que me no me... Nos están jodiendo mucho en bot. No, no, nos estamos moviendo, eh. Lo sabemos. Lo sabemos, nos estamos moviendo. Estamos en números rojos por todos lados. Sí, la verdad que los números rojos son duros. Vamos a ver. Vale, mira, Razor. No, tiene flash. Vale, bueno, está bien. Está bien, está bien. Oxígeno, oxígeno. A ver, si conseguimos aguantar, yo creo que luego en fights tenemos las de ganar. O sea, si llegamos minuto 20, minuto 25 y nos ponemos por delante, somos un autobús un poco ahora mismo. Lo que pasa es que no solemos jugar autobús, pero eso me sorprende que hayamos escogido este gameplan, porque solemos jugar todo lo contrario, solemos jugar a tener líneas con prioridad y que el Joya pueda invadir, podamos sacar ventaja desde el early game. Y en cambio, ahora mismo es eso. Es que en top tenemos matcha perdedor, en medio también y en bot también. Entonces... La verdad que no tenemos ningún matcha perdedor. Claro, quizás la jungla... Bueno, y habría que ver si Poppy pierde en uno para uno. Lo que tenemos que hacer ahora es holdear y holdear y holdear y holdear. Ver los dives, aguantar los dives, intentar tener lo antes posible las ultimits para defendernos de los dives. Aguantar esa tistana en mid, pero está aguantando. Me gusta por el tema de Fasting Senna, que Maokai va a tener más ollie y más nivel. Maokai va a ser el duro. A mí es verdad que cuando veo a Álvaro level 3 con Maokai y sin flash, digo que duro es. Pero bueno, hay que aguantarlo, señores. Level 6 para el Joya. De hecho, esto le saca un poquito de experiencia. Razor con Razor va a subir el 6 ahora también. Sería muy bonito una kill en bot, eh. Cuando pillemos nivel 6 con Maokai, con Joya. Tenemos una compo de muy buen heart engage. Cuidado con esto. Uno contra uno, Mirwin lo busca. Mirwin quiere el uno contra uno. Mirwin lo quiere el uno contra uno. ¿Quién se le lleva el bordado? Claro, es que están en los kevins, claro. Está en los kevins, sí. Es que está en los kevins y Mirwin lo sabe. Ahí vemos lo que es Casante, igualmente. Es increíble lo de Casante. Cuidado con un posibilidad. Cuidado, cuidado, Frescowell. Le quiere meter debajo de la torreta. Frescowell se lo ha hecho. Lo mata. ¡Malóo! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Bien! Y Bot, 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 Bot. Está buenísimo, está buenísimo. Vale, podemos matar a Poppy. Cuidado, Razor. Hay que ver a Poppy. 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 Le ha parado la puta a Kumi. Me cago en su puta madre. Está muerto el Joya. Sí. Qué bien lo han hecho. Hijo de la gram, puta. Qué bien lo han hecho, loco. Ya, igualmente era muy predecible. Ese passing da razón, yo creo. Ya, pero tiene una W predict de que estaría ahí el Joya, tío. Pero lo ha hecho con el trinket rojo. Se lo ha visto en la sombra de Drowing's W. Eh, venga, va, 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 va. El R se está yendo un poquito por ahí, pero bueno. Es muy importante la solo kill de Frescowell. Sí, pero esto ha sido una auténtica mierda. Lo que ha pasado. Es un 2-0 para E3. Sí, esto ha sido una auténtica mierda. Más cuando estábamos ahí en ventaja, tío. Joder, macho, estábamos en ventaja ahí, tío. Éramos 3 para 2. O sea, bueno, éramos 3 para 3 realmente. Joder, macho, me cago en la puta. Pues tenía una posición. Sí. A parte es bastante evitable. Es como tiene la W, pero el Joya tiene flash, ¿no? O sea, se puede reposicionar. Mmm... ya. ¿No? No sé. No, sí, sí podía, pero bueno. Bueno, ya está. Venga, va, a seguir. Lo que ha sacado Frescowell, eh. Solo kill a Humanoid en un quinto mapa. Importantísimo, importantísimo. Vamos, por favor, tíos. Vamos, el resto activos, por favor, va. El resto activos, por favor, va. No a 2-0. Qué putada lo de bot. Pero venga, va, hay que seguir. Evidentemente, la ventaja, chicos, el de de Kriz va a ser brutal, porque no está farmeando Shupa, está farmeando Maokai. Vamos, tío, va. Joder. Kassante va a ser duro en fights luego también, eh. Sí, sí, sí. Tienen doble de Kriz, Poppy Jungla y Wen, que Wen, si tampoco está ya, se puede aguantar. Sí, sí, sí. Evidentemente, luego Kassante es Kassante. Luego Kassante es Kassante, sí. Sí, pero es decir, si hacemos una jugada en medio de solo kill, no la liguemos en bot. Porque así más, estábamos bien posicionados, realmente. Sí, sí. De hecho, hemos pillado placa. Sí, hemos pillado placa, sí. Es que, ¿en qué sensaciones tienes ahora mismo? Tengo sensaciones buenas. Mentalmente, la solo kill puede venir muy bien, tío. Os lo digo en serio. Mentalmente, y ya que para el matchup, o sea, la Zir, estando cómodo en el matchup, ya sabemos que una Zir por delante, aunque sea un poquito, y te aguanta la partida y luego juega bien, es increíble. Cuidado, cuidado. Se lleva Red Buff, no, eh. Hay que tener cuidado con esta cazada. Cuidado con Razor. Vale, bien, bien, bien. Esto está bien. Si juegas el matchup, sí está bien, porque simplemente Popi no te dirá. Cuidado con esto. Ojo, cuidado con esto. Cuidado con esto. Tiene Red, eh, no, estos son problemas. No, hombre, no. Ojo, ojo, ojo. Ah, Calvón está vivo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Es que esquiva, esquiva, esquiva. ¿Qué ha pasado? Es que esquiva, esquiva, esquiva. ¿Qué ha pasado? Son prohibidos. No sé qué ha pasado, eh. ¿Qué ha pasado? No tiene nada, no. ¿Qué ha pasado? Bajor. ¿Qué ha pasado? Es shut down, es shut down. ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Vamos! ¡Muérete! 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 No sé qué ha pasado. No lo sé, no lo sé. ¿Qué ha pasado? Álvaro muy bueno. Pasiva de Maokai, pasiva de Maokai. Álvaro, álvaro. Álvaro. Sí, sí, sí. Sí, parece que ha desaparecido. Yo no lo he visto. Pasiva de Maokai, con la R de Senna, con la Q de Senna, tío. Y quiero que lo ha tirado a curar. ¡Vamos, vamos, joder! ¡Vamos, joder! Ha sido curar de Senna, Q de Senna, R de Senna y pasiva de Maokai. Ha revivido, tío. ¡Ha revivido, tío! ¡Es que ha hecho Cristo! ¡Mira, mira, mira! ¡R! ¡Curar, Q! ¡Ooooh! ¡Había desaparecido, te lo juro! Le ha dodgeao todo. Le ha bailao, tío. ¡Vamos! Cuidado, no. Está muerto, está muerto. Cuidado, está muerto. Cuidado, que está muerto. Nos hemos hecho un dragón. ¿Quién se ha llevado aquí? Karma. Vale, 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 otra arma. Ostia, dragón de montaña, eh. Muy bueno para las dos combos. Muy bueno para las dos combos el alma. ¿Tenemos smite? No, no tenemos smite. Se lo llevan ellos. No tiene smite tampoco, pero está... Vale. Bueno, el dragón es muy importante, por cierto. Sí, sí, sí. Dragón de nube, god… El dragón es muy importante. Cuidado ahora en bot, eh. Que no nos hagan el clutch aquí. Pues lo van a hacer, ¿no? Nos hagan la R, ¿no? Lo van a hacer, lo van a hacer. A ver. Estates están abajando también, eh. Hay que aguantar. Hay que respetar esto. Y saben que vino está aquí, eh. Lo saben. Vale, estamos viendo a Poppy. Vale, se van, se van. Tenemos doble TP igualmente ahora, eh. 2-1 Sena, muy bien. Va, eh. Va. Cuidado, fresco. Muy bien, muy inteligente. Fresco se va, ¿no? Yo creo. ¿Oye? ¿Qué es esto? No te calientes. ¡No te calientes! Uf. Uf. Le veo enchufado, eh. Le veo enchufado. Uf. Uf. Muy sólido, fresco, güey. Ojalá meten un multidesus luego a tres en la puta DINFAI. Nuestro puto único jugador en la full, tío. No tiene falangia, lo tiene que tener cuidadito, eh. Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos yo qué sé, Edu. No, sí, sí, está bien. Se lo ha marcado ahí a bien, eh. Fresco, cuidado ahora con el salto de Tristana, que le va a buscar el tradeo. Esto es muy bueno para Sena. Placa para Sena. Muy bueno, muy bueno. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Que lo que le saca es mentira. Lo que le saca es mentira, eh. Reven, estamos a bien de oro, eh. Estamos ahí, tío. Estamos ahí y estamos pasando la peor parte. Recordad que teníamos tres líneas perdedoras, tío. O sea, cuando tienes tres líneas perdedoras, lo que quieres es sobrevivir los 15 primeros minutos, porque son muy duros, tío. Vamos, fresco, por favor, tío, eh. Vamos, fresco, por favor, tío. Y ahí estamos. Quentin, ¿cómo lo ves? Calma, holdeo, holdeo, holdeo. Yo lo veo muy bien. Ahora Fresc tiene que tener… Mira, se ha comprado Nashor Kukibotas, ¿Virwin está bien arriba? Tiene ulti fresco, eh. La recupera, eh. Cuenten. Han visto el Yoya, es una putada. Nos han visto, ¿no? Nos han visto. Hay que poner un pink ahí, un puto trinket rojo. Tira el trinket, amigos. Tira el trinket. Camina pa' atrás, camina pa' atrás. No, no sabe, no sabe. Nos han visto, tío. Nos han visto, tío. Ya, pero que no nos saquen aquí, que no se líen. Bueno, venga, vámonos, va. Vámonos. Vámonos, va. Ya damos por hecho que no nos sale bien esta jugada y nos vamos pa' atrás, va. Sí, ahora están viendo al Yoya, ¿no? Tristana pillando… Al menos ya sabemos que han visto al Yoya. Es bueno, te lo juro. Si juegas pensando que no te han visto, juegas distinto. No, obviamente, es mucho peor. Es muchísimo peor, de hecho. Cuidado. Así, Torredebot tirada. Qué dragón tan importante. Quéncor con la tontería, eh. Está muy bien. En caso de que caiga, caerá mucho más tarde. Lleva Popi ocho campamentos más que el Yoya, creo. Le ha sacado un nivel largo fresh, eh. Frescogui va muy bien, tío. Sí, muy bien, muy sólido. Milwin arriba, que no ha pasado nada. Está bien. Con el Kraken aguanta más, ¿verdad, Reven? Ya el Kraken para Milwin, digo. Ah, sí, sí, sí. Ha reseteado, eh. Mira, hemos hecho cambios líneas. Eso… Para Llealdo, tal vez. Hemos visto razón. También Milwin muy listo haciéndose Tavis, porque sabe que va a tener que jugar contra una… Sí, sí, esta partida es Tavis. Claro, claro. Tienes que ir con eso. Eh, no tenemos frases super, Skyn. Cuidado. Sí. Lo recuperamos. Cambiamos líneas, queremos hacer Llealdo. Van a por Milwin. Aquí, Milwin, tienes que irte. Pero aquí, Milwin… Tienes que leer esto y irte. Pero esto lo tanquea, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que no lo pueden matar. No, no pueden. Es imposible. ¿Qué sentido tiene? Es imposible. ¿Esto debería ser Llealdo para nosotros? ¿Está jugada raro? Esto es raro de Fnatic, creo. Sí. ¿Por qué crees que han hecho esto? Porque quieren la torreta 100 %. Entiendo que hay razón, la quiero asegurar. Ya, vale. Bueno, no está mal. Básicamente es eso. Sí, claro, la torreta está tocada. Bueno, sí, tiene sentido, claro. Primera torre para Fnatic y tú te ibas a Llealdo. Sí. No está mal, no está mal. No podían hacer mucho más, creo. Sí. Y en top, ¿qué está pasando? Nada, ¿no? Bueno, en top estamos pegando una buena paliza. Y todo lo que sea… Por favor. No. Calma, calma, calma. Ya, ya, ya. Es que ya viste eso antes, ¿sabes? Aquí no le pueden nivear. Ya, pero esto… Aquí no podemos dejar que… No creo que puedan, vaya. Mmm… Bajar en la vida, sí. No, pero no mucho. No, esto es una mierda. Es que Casante es un bicho. Cortar el back, gracias. Vale. Hostias. Y… cuidado. Hostias. El yo ya está llegando, eh. Por eso te digo que cuidado. Vale. Oye, cuidado. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Sí, vale. Vale, venga. Ya sabemos lo que es Casante, eh. 56. Cuidado, que Casante también… 56 almacena, eh. Sí. Fresh está muy fedeado, tío. Fresh va muy bien, sí. Pero es que Azir aún no es su momento, entonces… Pero el momento está bien, sí. Bueno, a 1.400 de oro teniendo el heraldo, Reven. No estamos mal. No. Y si abrimos medio y Azir mantiene medio, es God. Ya. Ay, cómo me gusta ver a Álvaro con bien de nivel en Skain, tío. No sé por qué, tío. Yo cuando veo a Maokai nivel 4 ahí paseando con una armadura… Y va a ir Corazón de Hielo, eh, que contra su compu es God. Va muy bien, efectivamente. Es God. Porque contra Gwen también la nerfeas. Nerfeas a la Teistana, Nerfeas al Real. Es genial. A ver este dragón, eh. Dragón muy importante. Ambos toplayers tienen TP. Frescowui va bastante bien en este punto de la partida. Karma tiene campana. Podrá quitar ultimate de… Sí. Bueno, ultimate no. Sí, el de Álvaro, perdón. De Álvaro, sí. Cuidado con esa Q. Bueno, sustain. Ojo aquí, eh. Hay que estar bien con fresco, eh. Hay que estar bien con fresco, chavales. Ellos tienen mucho pokeo. Nosotros deberíamos buscar hard engage con B, Maokai… Sí. Tienen pokeo, pero tenemos sustain. Ezreal no tiene ahora mismo, eh. Sí. Podemos pelar esto. Se están haciendo el dragón, eh. Parece que lo damos. Tristana se está haciendo el dragón. No, se lo está haciendo Tristana. Sí, sí. Se lo ha hecho ya, de hecho. Tiramos el de en medio. Sí. Torre de en medio. No está mal este… Me representa con Azir, eh. No es mal tradeo, eh. Me representa con Azir esto, eh. Bueno, un golpecito aquí no está mal. Bueno, un golpecito aquí no está mal. Otro. Otro. Tristana va a tirar bot, hay que decir. Sí, hay que tirar bot, pero… Vamos a tirar top también, ¿no? Tier 2, hay que sacar algo más aquí. Sí. Va a cortar el back. Este es una puta que nos han cortado el back. Sí, torre de top que va a tirar. ¡No, por favor! Este TP… Este es una putada. Hay que matarle, hay que matarle. Hay que matarle. Tiene flash. Tiene flash. Está muerto, diría. Está muerto, sí. Bueno… Nice shot. No hay nice shot. Nada, esto es worth it para ellos. ¿Tiramos torre del tier 2 de medio? Si tiramos torre del tier 2 de medio, sí que es worth it, pero no creo que lo hagamos, ¿no? Sí, si tiramos torre del tier 2 de medio, es worth it. A ver… No. Pues sí, 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 sí. Pues sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces está muy bien el internamiento. Hemos robado toda la jungla de arriba, eh. Sí que es cierto que Tristana ha pillado mucho oro, es verdad, pero no creo que te salga rentable. Sí, pero no has mirado la diferencia con el mid. Bueno, 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 bueno. Bien, 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 bien. Bueno, bueno. No creo que sea worth it para Fanatic, eh. Cuidado, no creo. Cuidado, estamos a 1.000 de oro, eh. Es que, Reven, ¿tú lo firmabas esto hace 12 minutos? Sí, sí, sí. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Sí, 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 y tenemos un Azir 2-0, eh. Tenemos a nuestros carries en muy buen spot, porque sí que ves que Senna va 800 de oro por detrás… Pero no es… Claro. Tampoco tiene una locura de alma. 64 no está mal. Bueno, está camino de las 80, eh. No está nada mal, eh. Y que Maokai tiene un putísimo corazón de hielo, que eso es caro de cojones. Sí, más hábito del espectro. Está bien. Está bien. Bueno… Maokai va a ser una roca, eh, luego. Maokai también va a ser una roca. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Estamos en el partido, señores. Es lo que hay. No hay más. Y tenemos la torre de top y la de bota a punto de caramelo, eh. Pensaba que la de top le íbamos a tirar, de hecho. Aquí, cuidado. Aquí, cuidado. No nos vengamos arriba. Cuidado. Cuidado, Mirwin. Te tienes que ir, Mirwin. Te tienes que ir, Mirwin. ¿Te vas? ¿Tienes gol si hace falta? No. Muy bien. Bien, 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 bien. Mirwin tiene unos cojones, hermano. ¿Qué está pasando? Lo que tiene es un bicho que no tiene ni puto sentido, ¿sabes? Hay que darle nada, ¿sabes? Pero… Tenemos top y bot. Esto es torre de bot para Frescowy. Y nos ponemos por delante con esta torre, ¿no? Frescowy está 14. Igualamos el partido en oro. Se va a hacer el gorro con dos. Gorro de segundo ítem. Frescowy tiene el rabadón ya, eh. Con esto, ya os lo digo yo. Frescowy es un bichón. Frescowy es un bichón. Esto es rabadón para CIR, eh. Estamos… Estamos en empate, señores. Si tiramos top, nos ponemos por delante. Esto ahora ya es gameplay, eh. Es justo lo que va a decir. Estamos muy bien el mapa. Nos estamos moviendo muy bien. Ahora ya falta… Tenemos que limpiar visión, por favor. Ay, Alvarito. Alvarito. Tenemos trinket. Yoji, tíralo. Tienes el trinket, amigo. Yoji, tira el trinket. Nos están viendo. Lo quiere gastar aquí. Mmm… No quiere limpiar esa visión. Vale, vale, vale. Vale, nos vamos. Ah, bueno. Lo limpiamos con esto. De puta madre, puta madre, puta madre. Vale. Hemos sobrevivido. Minuto 20 con una combo. Que teníamos las tres líneas perdedoras. Vale. Es muy buena noticia, tío. Pero esto al minuto 20 podríamos ir por detrás. 5 000 €. Sí. Aquí, cuidado. No te mueras, por favor. Está muerto. No, no, no. Ahí corre mucho. Flash de Tristano. Hostias. Hostias. Esto no es bueno. Esto es naso. Dime que no se hacen naso. No, no creo, ¿no? Sí. Pepe. ¿Puedes cortarlo, Mirwin? ¿Puedes cortarlo? No. Esta cazada es criminal. Esta cazada es criminal. Esta cazada es criminal, eh. No, se lleva a Cid. Uf, esta cazada es criminal, eh. Esta cazada es criminal, eh. Esta cazada es criminal, eh. No, que no se muera gente, por favor. No, esta cazada es criminal, eh. Y este inmano está a Mirwin. Hostia puta. No, no, Mirwin llega tarde. Dime que no te mueres. Hostia, Frisco win. Lo pago a Frisco win. Vale, bien, Frisco win. Mirwin se muere. Mirwin se ha suicidado, tío. ¿Por qué se ha suicidado a Mirwin? No, hagáis esto, por favor. ¿Por qué se ha suicidado a Mirwin, tío? Mmm… ¿Viene el yo? Ya está muerto, Frisco win. No, no, que vamos a tener TP. Tiene flash, eh. Está bien. Uf, lo que ha hecho ahí bien. Hostia puta. Vale. Acabamos de perder medio mapa, tío. Oh, pero no entiendo después a dónde ha ido Mirwin, tío. Se nos ha ido la cabeza. Oh… Esto era lo único que no podía pasar. Encima la última ha sido buenísima. Es que aquí encima no estaba Mirwin, eh. No. Es que éramos tres. Con Mirwin aún, a lo mejor, podríamos hacer algo. Mirwin tenía TP, pero la ha tirado abajo. No sé cómo ha sido. Qué lástima, eh. Un zombie abajo. Yo creo que con Mirwin esto es jugable, eh. Madre mía, lo que ha sacado aquí. Esa Tristan ha querido hacer un peligro. Sí. Y aquí Mirwin se ha muerto, tío. Ostias. Uf. Dios santo, tío. Esa cazada es criminal en ese momento, tío. Uf. ¿Qué hacemos ahora, Sky? Se aguanta lo máximo de las torres. Es lo peor que nos podría pasar. Ahora no tenemos sabones encima, eh. No, y encima el segundo de montaña duele mucho, eh. Sí. Las cosas como son. Así que no tiene flash Tristana. Hostia. No sé hasta qué punto podemos pelear 5 contra 5. Esto viva muy bien. Yo te diría que hasta ningún punto podemos pelear 5 para 5, eh. La verdad. Sin sabones yo no lo veo para nada. Y nivel 15 para Gwen, eh. Y Mirwin es 13, tío. Hostia, es 13. Hostia, es 13. Hostia, es torreta de Azir, pero… Pero… Uf. Lo que vamos a hacer, eso. No, no, no. No va. Hay que aguantar. Necesitamos… ¿Cuándo se fue de madre la Gwen tanto, loco? Bueno, es que se acaban de hacer un Nashor y no se han limpiado. Claro. El oro que acaba de ganar Fnatic ha subido 4k. Ya, ya. Pero me refiero que hostia, mira el farm que lleva, ¿sabes? Que lleva una asistencia que ni siquiera… Ya. No sé en qué momento es a Gwen. Ha salido así, tío. Estaban igualados. La partida estaba perfecta, pero este Nashor es muy doloroso. Un Nashor al 20, tío. Es justo lo que no quieres que pase nunca. Es un puto Nashor al 20, o sea… Ya, es un puto Nashor al 20. A ver, quedan 40 segundos de Nashor. Sí. A ver si nos sacan mucho. Son 3k de oro de desventaja. Putada que están en punto de alma, tío. Frescowy, tío. Van muy bien nuestros carries, tío. Mi esperanza es esa, tío. Azir y Senna van muy bien. Ya. Bueno. Yo creo que tenemos que… Hostia, Mirwin, menos mal que ha subido el 14. Estaba el 13 todavía. ¿Qué está pasando? Tío, le saca 60 min. No me fijo en esa ventaja. Es que no sé qué ha pasado después con el TP. Tenemos que ser más proactivos ahora. Frescowy está muy bien. A la que acaba el Nashor… Azir está muy bien. Hay que buscar iniciaciones con Maokai, con B, con Azir… Tenemos muchas herramientas de cazar a la gente y nos están cazando ellos a nosotros, tío. Ya. Se acaba el Nashor. Bueno. 3k y algo, ¿no? Bueno… Putada es el dragón también, pero bueno, hay que aguantar, señores. Vamos. Cuidado, no hay visión ahora. También te digo, casi toda la ventaja está en top, eh. Lo demás está ahí, eh. Porque lo del ball ya sabemos que son dos ítems y medio… Literal. Contra dos ítems y medio. La ventaja de top hace mucho daño. Sí, es una WEN. Y a WEN… Te digo que la podemos reventar, eh. Con una ulti de bien WEN o… W de Maokai, WEN se puede morir. Al 16, Óscar, ni me cago en la puta. Buah. Es que el Nashor… El Nashor, al final, aceleras toda su setup muchísimo. Muchísimo. Claro, al final le acabas de dar muchísimo oro al… Al equipo rival. Pero bueno, hay que confiar, gente. Hay que seguir holdeando esto. Qué putada, con lo bien que estaba la partida, tío. Buah, Dios mío, tío. Con lo bien que estaba la partida. Me cago en la puta. Bueno, pues ahora no hay nada. A ver, va muy feriado First Cowey, eh. Ya. First Cowey contra el mundo, en vez de la ser social. Un buen tirado, Jorge. Vamos, va. Molaría mucho ese tercer ítem, eh. Un ítem de… Bueno, no tiene tanta armadura. Lo iba a decir, un ítem de interpretación en Senna, pero no hace falta. No sé si está yendo a por el Philips finito. No sé cómo podemos jugar ahora las teamfights, eh, tío. Va, segundo ítem en Maokai… ¿Cómo las jugamos, Sky? Está complicado, realmente. Tenemos mucho rango, tenemos… Carries muy buenos. ¿Cuántas armas tiene Senna? A ver si llega a… Casi cien, eh. Casi cien, eh. Está muy bien, eh. Tiene que pillar cinco más y están cien. Realmente pegamos. Los cien dan un spike a nivel de… Sí, sí. El cien… Las cien armas ya es cuando Senna está… OP. Va, pues hay que conseguir esas cinco. Muy buen rango y mucho crit. A ver si las conseguimos antes del dragón. Dos minutos, dragón. Ahí es donde se va a decidir media partida. Necesitamos hacer una buena fight, tío. Tenemos una setup de mucho engage, con B, con Maokai… Encima Senna hace muy buen follow up. Tenemos que ahí conseguirlo. Cien por cien. Bien, ha salido un alma ahí. ¿Cuántas tiene? 97. 97. La cosa es que Senna es nivel 11. También. Ya. Y Mirwin, 14. Mirwin también está jodido. Esta partida. Están jugando alrededor de la zona de top. A Nashor. Nashor sale antes que el dragón. Tal vez aquí, Fanatics… Bueno, va. Intercambian torretas de tier 2 con este movimiento. Va, 98. Dos más, tío. Están intercambiando torretas. Sí, sí. No, no. Esto lo cedemos nosotros, entiendo. A ver, sí. O no. Sí, sí, sí. Bueno. Oro por Azir. Y ellos, en cambio, lo reparten mucho más el oro. Si podemos cortar backs, cuidado, eh. Pero ahora tal vez Fanatics intenta girar, eh. Cuidado, cuidado. Fanatics intenta girar. Cuidado. Tiramos torre, eh. Estras de inhibidor. Guau. Muy bien. Joder, esto es una hostia. Está muy bien. Vamos, Frescowy. Vamos a la Hacienda, loco. Va. Esto deberían ser 100 almas de Senna, eh. Buah. Hay que comprar… Vale, y Frescowy, muy inteligente, se va a hacer el objeto de penetración mágica porque tienen dos de montaña ya, eh. O sea, son bastante tankies. 100 almas, eh. 100 almas, eh. 100 almas, eh. Muy bien, va, va, va. Damos buenos fights. Una buena fight, chicos. Es una buena fight. Cuidado. Tenemos hambre, ¿no? Sí. Hostia de puta. Bueno, se cura, se cura, se cura. Cuidado. Cuidado. ¿Y STP? ¿STP? Es de acir. No, es de mid-win. Es que mid-win está pudiendo pillar nivel, tío. Se está el 14 mid-win, loco. Es que no está pudiendo pillar nivel, tío. Tres ítems para acir, eh. La güey es un bicho, eh. La güey me agobar. Tiene tres ítems, eh. 315 minions, tío. Me cago en la puta. 315 minions, madre mía. Lo empiezan… Pues vamos a pelear. Y Gwen se está haciendo el dragón. Tenemos que iniciar aquí como auténticos descosidos. Por favor, va. Hay que iniciar ya. ¿Para no? Por favor, va. Hay que iniciar ya. Hay que iniciar ya. No lo sabemos. Frescobu está con Gwen. Frescobu está con Gwen. Frescobu está con Gwen. ¡Oh, qué bien! ¡Mirwin también! ¡Se muere a Óscar, se muere a Óscar! ¡Mátalo, mátalo! ¡Se ha muerto! Vale. Dragón para ellos, dragón para nosotros. ¿Podemos forzar? ¿Pelea? ¿Tenemos doble TP? No, no tenemos doble TP. ¡Eh! No, no. Pero ya está, ya está. Bueno… No, pero a ver… Bueno… No está tan mal. A ver, ha sido tradeo. Ha sido tradeo. Menos mal… Ha sido tradeo. Que la falange imperial le ha dado en el borde, tío. Menos mal. Bueno, ha sido tradeo al final. No, no, sí, sí. Está bien, eh. Hemos parado el alma de montaña. Tres dragones de montaña es una jodida locura, eh. No, no, sí, sí. No, no, está bien. Obviamente, nunca quieres estar contra eso, pero al menos… El tema es que aquí no te hagan un agujero. Si lo puedes controlar, bien. Mira, como mínimo has quitado segundos también de Óscar y Nin. El tercer ítem de Senna sería muy importante. A ver si lo tiene ya. Lleva con esos dos ítems y la capa de agilidad un montón. A ver, por favor, cómprate el Phil Infinito, lo que sea que te vayas a comprar. Ahí está. Dominic. Está bien. Está muy bien, eh. Está bien, tercer ítem. Pues ha sido muy importante parar este dragón, os lo digo, eh. Ha sido muy importante parar este dragón. Contra el alma de montaña no se puede jugar la partida. Cien por cien. Ahora, claro, hay que aguantar el Nashor, evidentemente. A ver cómo lo aguantamos. Ya, pero… Tenemos Wolf Clear, hombre, tenemos Azir, pero… Hay que tener cuidado. Lo bueno es eso, el Nashor se va, tío. Ya, y el dragón se queda. Torre Tadazir, ahora. A ver, ahora… El problema de esto es la Gwen. Va a subir al 18, en breve. Sí, 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 pero… O sea, te repito, no me parece mal. O sea, has hecho algo, por lo menos, ¿sabes? No, lo peor es que se muere alguien y el dragón y tal. No ven al Yoya, eh. No lo ven, no lo ven. Pero hacer engage aquí es raro, ¿no? Hostias. No. No está Gwen, eh. Mira a Jun. ¡Un locado que no estoy le ha pegado! Joder. Vale, vale. No nos pongamos locos. Creo que esta partida se nota que es un quinto mapa. Nos está faltando proactividad, eh. Creo que tenemos ventanas de poder forzar, tío. O sea, ultimate de Maokai, ultimate de B, y el Azir que tenemos y la Senna… Es que podemos pelear, tío. Cuidado con Gwen, eh. Viene Gwen en el flanqueo. Me imagino que lo sabemos, ¿no? O sea, ahora mismo, R de Maokai y hemos forzado un flash instantáneo, ¿sabes? O sea, yo creo que… De verdad, en 30 minutos solo hemos podido tirar una R de Maokai. Cuidado al rojo. Cuidado al rojo. Cuidado al rojo, eh. Cuidado que no está Mirwin. Cuidado que no está Mirwin. Menos de un minuto de Nashor, señores. Menos de un minuto de Nashor. Está muy bien, hemos aguantado el Nashor. Vale, buena esa. Madre mía. Sí, pero se cura mucho Senna. Oye, se van a resetear. No está nada mal esto, señores. Está bien, el intercambio está bien. Es holdear la partida. No hemos perdido inhibidores. Estamos a una distancia relativamente buena. Mira esto, mira esto. Más 300 de Oro en Nashor. Es la hostia. El intercambio ha sido rentable. Frescowell, 18. Gwen también es un bicho. Azir también. Vamos a ver qué pasa. Hemos intercambiado 300 de Oro por un montaña. O sea… Sí, básicamente. Eso es lo que hemos hecho. Senna… Debería ser ya mucho más importante que… No, no, la Senna pega una… Mira, no sé que la pega antes a la karma. Pero bueno, sí, claro. Senna tiene más solo real que… Sí, sí. Senna… Tres almas más y tiene 120. Sí. Y ya con 120 mejora. Y las va a pegar seguro, porque no hay Nashor. Ahora no debería haber en dich de nada. Necesitamos aguantar esa Gwen y que pegue la Senna. Ahí está, las tres almas. 120. Frescowell prácticamente zonias, tiene el barzalete… Frescowell muy bien, sí. Pues se acaba el Nashor y no hay objetivos. Cuidado aquí. Creo que estamos en un punto dulce, eh. Creo que nos interesa pelear si cogemos una buena fight. Sí, pero hay que tener cuidado, eh. Supa 120 almas. La Senna ahora mismo va volando, eh, tíos. Está Óscar aquí. No tenemos visión. Cuidado con Gwen. Gwen puede matar a todo el mundo ahora mismo, eh. Porque vamos bien nosotros también con Nashor y tal. Tienen muy pocas herramientas para matar a nuestros carries. No tienen, como antes, una B… ¿Qué es esto? Se ha calentado ese tío, eh. Cuidado. Nos han puesto el zoom de repente. Va a haber pelea, eh. Vale, vale, vale. Estamos viendo waves de medios ambos equipos. Han cruzado tres minions, eh. Con esos tres minions podemos presionar, eh. Sí, podemos presionar. Tenemos oleada, eh. Tenemos oleada, tenemos oleada. Si cortamos… Tenemos oleada, tenemos oleada. Tenemos oleada, tenemos oleada. Cuidao, que esto puede ser doble… Doble inhibidor, tal vez. No, 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 solo uno. Solo uno. Esto es bueno. Torre de inhibidor. Cuidado, que van a buscar el engage. Te pesa la espalda. 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 Cuidado. Bien, 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 bien. Torre de inhibidor. Eso te va a dar mucho… Mucho oxígeno. Vale, dragón en un minuto, eh. Esto es bueno porque ya vamos a tener lápido de medios siempre. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. No, amigo, el mejor. Aguantas, aguantas. Muy buenas, Awe Doble. Hay que… Buenas. Dios. Estamos peleando, eh. R de Maokai. No, Mikael, no. Hemos quejado a Real. Vamos. Hemos quejado a Real. Sí, sí, sí. Matamos a RealAzor. ¡Dios! ¡Hemos matado a RealAzor! ¡Terminamos! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Terminamos! 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 ¡Vamos, qué hostia, tío! ¡Hostia puta! ¡Vale vuestra polla, tío! Ahí va, ahí lo hemos perdido, chicos. Ibai ha muerto. ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! Estamos en las rutas semifinales, tío. Top 3, tío. ¡Vamos, gole, gole! ¡Vamos! ¡Vamos, gole, gole! ¡Vamos! 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 ¡Qué locura, tío! Qué locura, qué locura, tío. Qué locura, qué locura. Están siendo rebeldes. Están siendo vencedos. Qué putísima locura, tío. ¿Qué ha sido esto, tío? Es tan... Eso nunca ha pasado en la última pifada. No, 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 no.